Con aproximadamente dos semanas restantes para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en el país, los partidos políticos han lanzado una serie de spots publicitarios, en los cuales dan a conocer sus ejes de campaña y la manera en la que tienen planificado gobernar. En el caso de algunos spots, han sido modificados los temas, así como las imágenes. La campaña ya no es de convencimiento ciudadano, sino de reforzamiento de contenidos. Ante este giro propagandístico, los santanecos opinan. Nosotros, gane quien gane, los mismos somos. Así que, que gane el mejor, para mi manera de ver. Veremos otro día. Parece que ha sido de confrontación, ¿verdad? Porque no, algunos ofrecen algo, otros no ofrecen nada, pero atacan al adversario. Bueno, mi opinión es que está bueno lo que están haciendo, hacer la segunda vuelta, porque ahí se va a ver quién es el ganador. Lo que es ahora en la campaña política de ambos partidos, como que se están centrando un poquito más en lo que es ya ser objetivos y dar sus propuestas. Ya no es que se están tirando unos con otros, sino que ahora ya se están enfocando en querer convencer a la gente de que voten por ellos, por sus propuestas. Y me parece bastante bueno ahora, como que ya están madurando ya las ideas, los partidos políticos. En el caso de lo que es Norman Quijano, como que valoró bastante las críticas que hubo cuando se dieron los resultados de la primera vuelta electoral, porque recuerdo bien que estaban hablando sobre que él mucho había estado, como que la campaña política fue en contra de Mauricio Funes y no tanto contra el partido opositor. Entonces eso lo están mejorando bastante en el caso de Arena. Y pues el Frente siempre enfocado desde el principio en lo que se le veía, como que están incentivando y ahora ya no solo están diciendo qué van a hacer, sino también cómo lo van a hacer. Sí, 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 han cambiado también. Se han moderado en la situación, al menos también el partido Arena. Ha mejorado en ese aspecto la campaña, la ha mejorado. A mi perspectiva, la ha mejorado. Considerando de que la campaña del partido derecha se enfocó más que todo en el desprestigio y cayó prácticamente en un pleito con el presidente y eso definitivamente no le ayudó al partido derecha. Tanto así que politizar el tema de las maras no le dio resultado o el resultado que ellos esperaban. Están tomando ahora como bandera aquellos programas sociales que en un momento lo llamaron asistencialismo, clientelismo político, populismo. Entonces ahora, al verse ellos en desventaja, los están tomando como su bandera. El partido de izquierda se ha enfocado en una campaña de propuestas y no ha caído en ningún tipo de provocación. El Tribunal Supremo Electoral ha sido el ente regulador de la campaña política que se ha transmitido a través de los medios de comunicación y los partidos políticos esperan que los contenidos vertidos en los mensajes tengan los resultados que ellos esperan, es decir, ganar las elecciones presidenciales este 9 de marzo. Con imágenes de Jaime Gómez, Jacqueline Quintanilla, ATV Noticias.